Hola gente, ¿cómo están? Y sí, ya datos más calmados, tenemos que platicar de ese partido, de ese Barça contra el Rayo Vallecano que acabó 0 a 0. Primer partido de la temporada, obviamente no es un buen resultado para el Barça, no es lo que todos queríamos, pero bueno, vamos a estar platicando qué es lo que pasó, qué jugadores nos gustaron, qué jugadores no nos gustaron, porque realmente hay muchas cosas que tenemos que sacar de este partido. Primero, y antes de decir y hacer cualquier valoración, quiero pedirle a todos los culés, ya sé cómo somos todos nosotros, que es de cuando perdemos un partido somos los peores del mundo y cuando lo ganamos somos los mejores del mundo. Hay que tener calma, hay que tener paciencia, justo ayer hacía un video donde platicaba y decía que el Barça de Guardiola empezó perdiendo su primer partido y empatando el segundo en el Camp Nou. Hay que tener tranquilidad, este es un proyecto nuevo, apenas va empezando y creo que algo lo que nos pasó a los jugadores, a la mayoría, es que todos y por toda esta emoción que se ha generado por los nuevos fichajes, con toda esta ilusión que se ha generado con los fichajes, con los nombres, con Xavi Hernández, con Laporta, creo que los jugadores estaban un poco ansiosos, no quiero decir nerviosos, pero más bien la palabra es ansioso, en lugar a lo mejor tenían que darle más la vuelta, tenían que tener más posesión, pero como tenían esa ansiedad de ganar el partido, de meter uno, dos, tres goles, creo que es lo que acabó pasando y esa ansiedad fue lo que les hizo, que no hicieran un buen partido. Creo que el Barça, si hubiera metido una de esas claras que tuvo en los primeros 20-25 minutos, el partido hubiera sido totalmente diferente, hubieran tenido más tranquilidad, hubieran podido mover más el balón, también es verdad que hay muchos jugadores nuevos ya que se tienen que adaptar, por ejemplo, caso Lewandowski, caso Rafinha, todavía hay muchos jugadores que no están 100% integrados, hay que tener paciencia, hay que tener calma, e increíblemente esto hay que apretar, porque hay muchos jugadores que no hicieron un buen partido, ni tenemos que señalarlo. Pero primero, primero quiero empezar y quiero hacer una grandísima mención a Marc-André Ter Stegen. En las temporadas pasadas, la verdad es que sí, su nivel bajó considerablemente y se le criticó cuando se le tenía que criticar. Creo que Ter Stegen es un grandísimo portero y si regresa a ser ese Marc-André Ter Stegen que nos tenía acostumbrados en temporadas pasadas, sin lugar a dudas tiene que ser el portero titular del Barça. Entonces, el día de ayer nos salvó de dos goles, por lo menos de dos intervenciones que tuvo espectacular. Entonces, si el Barça se lleva un punto hoy, es gracias a Ter Stegen. Entonces, también eso hay que resaltarlo y también hay que rescatarlo, porque es una muy buena noticia saber que Ter Stegen te está volviendo a ayudar, te está volviendo a salvar, aunque evidentemente esto no puede pasar todos los partidos, porque significa que los rivales te están dominando, pero me encanta que cuando en jugadas puntuales el portero tiene que estar ahí, Ter Stegen respondió y me eso me pareció una maravilla. De hecho, es noticia también que hayamos dejado el arco en cero, porque realmente no es que es en la temporada pasada, no es que dejábamos la meta en cero en muchos partidos. Entonces, eso es una grandísima noticia, tanto para Ter Stegen como para la línea defensiva en general, porque realmente es que el rayo no es que tuviera muchísimas oportunidades, tuvieron dos y las dos tuvo Ter Stegen espectacular. Entonces, mi calificación para Ter Stegen sería un 9. Bueno, ¿saben qué? Le voy a dar el 10, porque no le metieron gol, tuvo palabras extraordinarias, realmente hizo todo lo que le pedimos a un portero, le dio seguridad con el balón en los pies, estuvo muy bien. Entonces, le voy a dar un 10 a Ter Stegen, que nos salvó un punto en el partido de ayer. La defensa, Eric García y Christensen. Me gustaron por momentos, había momentos que no me acababan de gustar, especialmente si lo comparamos con ese nivel que traían en pretemporada. Pero bueno, de todas maneras, creo que hicieron un partido muy serio, un partido muy bueno y les daría un 8 a los dos. Por la banda derecha, Ronald Araujo. La verdad es que no me gustó su partido. Ya lo platiqué en un video donde dije que Ronald Araujo, sí está bien que lo pongan de lateral, pero tiene que ser lateral en partidos como contra equipos como el Real Madrid, contra el Liverpool, como el Manchester City. Este tipo de equipos que sabes que te van a atacar por las bandas. Entonces sí, Ronald Araujo es espectacular en esa posición. Pero si lo que tú quieres es crear, tener oportunidades, si el rival te va a esperar atrás, entonces Araujo no te sirve en esa posición, porque no tiene la capacidad y no es tan bueno creando juego. Para eso que pongas a Serginho Dest y ya si no a Sergi Roberto. Pero creo que Araujo sufrió muchísimo en esa faceta de pase de balón, de control de balón, porque le costó muchísimo salir y generar peligro por esa banda. Entonces creo que es algo que no veremos muy seguido ya después de este partido. No veremos muy seguido a Ronald Araujo en esa banda y veremos si ya Bernández acaba de confiar en Sergi Roberto o si le da posibilidad a Serginho Dest. Veremos qué acaba pasando, porque sin lugar a dudas no podemos seguir así, porque si no vamos a perder muchísimo. Yo a Ronald Araujo le voy a poner un 5. De verdad que no. Y cuando lo hizo Central, también creo que perdió bastantes balones. Entonces ahora sí tengo que reprobar al Uruguayo, aunque ya saben que yo en el Uruguayo confío siempre. Por la banda izquierda, Jordi Alba, la verdad es que no ha gustado su partido. Él siempre genera muchísimas oportunidades en ataque. Y yo cuando vi la alienación dije, bueno, está bien, si vamos a jugar con Ronald Araujo, Jordi Alba va a tener muchísimo más permiso para poder atacar, 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 porque siempre va a estar Araujo defendiéndolo. Pero la verdad es que no, la verdad es que no vimos mucha profundidad de Jordi Alba. La verdad es que le faltó muchísimo. No me gustó para nada su partido, aunque yo todavía soy de los que creen que Jordi Alba te puede generar muchísimo más. Y todavía tiene para darle al Barça por lo menos una temporada más, pero no tuvo un buen partido. Creo que hay que apostar también por Valdemás. El partido de Jordi Alba muy falló, no generó peligro, no hizo buenas corridas, hizo un par, y realmente los compañeros no se la pasaron. Pero Jordi Alba es para que estuviera probando todo el día, especialmente porque veas que el rayo, sí, de vez en cuando te presionaba, pero la mayoría del tiempo estaba tirado para atrás. Creo que el partido era para que Jordi Alba atacara, 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 y no se cansara de atacar, y eso fue algo que no hizo Jordi. Pero bueno, veremos qué acaba pasando, y ojalá a Valde le puedan dar una oportunidad y pueda jugar el partido contra la Real Sociedad. Porque aunque es un partido muy duro y es un partido muy complicado, creo que Valde tiene todos los papeles y sabe perfectamente si tiene la capacidad suficiente para ser el titular y hacer un grandísimo partido. Veremos si Xavi apuesta por Valde, o si prefiere darle continuidad a Jordi Alba. También veremos qué acaba pasando con Marcos Alonso, a ver si se puede hacer oficial esta misma semana lo de su fichaje. Y yo a Jordi le voy a dar otro 5. En la media cancha, Sergio Busquets, no me pareció que hizo un mal partido, estuvo tratando de generar bastante peligro, bastante juego. Salió expulsado, pero digo, la falta que hace para mí ni siquiera es de amarilla, pero bueno, eso ya detecta quién. Yo, pero a Sergio Busquets me parece que hizo un buen partido controlando bien el tempo del juego. Entonces le voy a dar un 6 a Sergio Busquets. En la media cancha, con Pedri y con Gabi, este... Gabi me gustó mucho cuando estaba haciendo las corridas a profundidad. Me hizo... Me gustó bastante. Pero creo que eso le duró 20, 25 minutos. Luego creo que Gabi se apagó bastante. Entonces ese fue un problema y creo que por ahí dejamos de generar. Aunque todavía confío mucho en Gabi. Creo que en el partido de ayer sí quedó de ver. Porque como les digo, en los primeros 20, 25 minutos estuvo muy bien, estaba atacando, estaba atacando, estaba atacando, pero dejó de atacar, dejó de... dejó de también intentar. Creo que también Pedri y Gabi tienen que tratar de hacer más pasos a esa profundidad. Rafinha y Dembele creo que tienen que hacer más corridas o alguien tiene que atacar por sorpresa. Porque cuando equipos se te paran, como se paró el rayo, que se te esperan y nada más están esperando un movimiento de alguien, pero realmente ayer estábamos todos muy estáticos. Entonces creo que eso es un poco más de responsabilidad de Pedri y Gabi, mover el equipo, mover el balón y por eso tanto a Pedri como a Gabi les voy a dar un 6.5. Bueno, no les voy a dar un 6. La verdad es que quiero ser muy exigente con ellos. Creo que los dos tienen muchísima calidad. Los dos te pueden dar muchísimo, pero tienen que trabajar muchísimo mejor. Tienen que tener más tranquilidad con el balón y tienen que especialmente hacer más pasos en profundidad, tratar de llegar al otro lado, tratar de... de generar más profundidad, de que a lo mejor es... Oye, si no te están haciendo los movimientos los compañeros, entonces pegan un grito y le den Belé pica, Rafinha pica. O si la tiene Pedri, oye, que vaya Gabi. Si la tiene Gabi, que vaya Pedri. Creo que esos son los movimientos que tenemos que hacer muchísimo más porque el partido de ayer estuvimos muy estáticos. Entonces a los dos les voy a poner un 6, a Pedri y a Gabi. Adelante Lewandowski, creo que adelante fue el que más me gustó. Trató de generar muchas oportunidades, se movió, presionó, corrió, aunque obviamente no tuvo oportunas, generó unos dos o tres oportunidades de gol, pero bueno, sin lugar a dudas, se nota que Robert Lewandowski es un jugador muy, pero muy importante, es un jugador muy bueno que conoce, que sabe perfectamente cómo meter gol, aunque ayer no tuvo su... no tuvo oportuna en cara de gol, pero estoy seguro que cuando tenga media oportunidad la va a acabar enchufando. Entonces yo al partido de Robert le voy a poner un 7. La verdad es que no me gustó, jugó bastante bien, jugó bien de poste, controló bien el balón, tuvo tranquilidad al momento de tener el balón, lo aguantaba bien, te generaba peligro, movió bien a los compañeros, entonces en ese aspecto muy bien Robert Lewandowski, por eso le doy un 7. Por las bandas de Embele y Rafinha, creo que es de los partidos donde más desilusionado me voy con ellos dos, porque en pretemporada habían hecho maravillas, y la verdad es que los dos, tanto de Embele como Rafinha, quedaron a deber, no hicieron eso que esperábamos, todos que era atacar, 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 aunque como son tan buenos tuvieron una que otra oportunidad, pero creo que me quedaron a deber, creo que los dos especialmente por lo que hicieron en pretemporada, era para que hicieran maravillas, era su partido, era para que se echan el equipo al hombre, eran porque decían, oye, sabes que estamos teniendo complicaciones para atacar, no hay problema, denme el balón a mí y trato de encarar, creo que no, aunque trataban, pero no lo hacían bien, perdieron muchos balones, entonces, aunque todavía confío muchísimo en ellos, pero por ejemplo, cuando entró Ansu, se vio otro equipo totalmente, entonces los dos, Dembele y Rafinha me dejaron a deber y a los dos les voy a dar un 5, la verdad es que no me gustó para nada su partido en ese aspecto y como les digo, creo que dejaron bastante a deber y creo que tienen que apretar y tienen que hacer muchísimo más si quieren ser los titulares en el Barça porque la UBA está apretando fuerte, Ansu está apretando fuerte y Ferran Torres también ya está recuperando, entonces veremos qué acaba pasando con esto y veremos cuál acaba siendo la delantera titular, lo bueno es que Xavi Hernández tiene muchísimas opciones, entonces si alguien no está bien y no está jugando bien, vamos a tener un cambio. Los cambios, la verdad es que en la mayoría me gustaron bastante, creo que el caso de... Bueno, primero empezamos, creo que el primero fue Franky, hicieron tres cambios, fue Franky, Ansu y Sergi Roberto, esos fueron los primeros tres cambios, salió Christensen, Araujo se fue a la banda, a la central y Sergi Roberto a la derecha. Sergi Roberto que me gustó, creo que trató de atacar bastante aunque estaba un poco impreciso en algunos pases, pero me gustó mucho más que Ronald Araujo, se veía mucha más intención de atacar, tenía mucha más calidad porque es un poco más superfiel, él sabe más atacar mejor, entonces me gustó el partido de Sergi Roberto, creo que también le faltó un poco más de profundidad, no se acabó de entender bien con Dembélé en la banda, había veces que picaba Dembélé, se la pasaba mal, pero me gustó la intención y me gustó lo que trató de hacer Sergi Roberto, entonces le voy a dar un 6, tampoco es como que hizo grandes cosas, pero bueno, creo que un 6 está bien para lo que hizo Sergi Roberto. y luego entró Frankie de Jong, que hizo un grandísimo partido, Frankie nos ayudó muchísimo, especialmente haciendo lo que mejor le sale a Frankie, que es saltar esa primera línea de presión, yo le he dicho miles y millones de verenses, Frankie es uno de los mejores, si no es que el mejor jugador del mundo saltando esa primera presión, porque salta la presión muy buena, tiene una zancada impresionante y una conducción impresionante con el balón, entonces eso te lo hace de maravilla, cuál es el problema, que en el Barça no necesitamos un jugador que te haga eso, bueno, es verdad que en el partido de ayer sí lo necesitábamos y lo hizo Frankie de maravilla, pero lo que nosotros le pedimos a un interior o a un medio centro es que ataque más, es que más bien tenga ese último pase, es que más bien se suba más, que recibe entre líneas y entonces a partir de ahí genera mucho peligro, creo que es más bien lo que tiene que hacer Frankie de Jong y creo que ese más es su trabajo, evidentemente no tiene las características y creo que por eso están de titulares tanto Pedro y como Gaby, que son jugadores que te pueden filtrar el último pase, aunque no lo hicieron contra el rayo, sí es más su perfil de jugador, ese perfil que te lo hace Bernardo Silva sin ningún problema si te lo hace de maravilla, entonces creo que es lo que le falta a Frankie y creo que por eso es una de las razones por la cual no ha acabado de brillar en el Barça, veremos qué acaba pasando, veremos si se queda, veremos si se va, todavía falta muchísimo por ver el tema Frankie, pero bueno, me gustó mucho su partido, aunque les digo, creo que el partido que hizo Frankie, imagínense que ese partidazo lo hubiera hecho entre tres cuartos de cancha para adelante, estaríamos platicando de que Frankie generó muchísimo más peligro, aunque sí, lo hizo muy bien, pero lo hizo para saltar esa primera línea de presión que realmente no nos interesaba tanto, pero bueno, a Frankie por su partido le voy a dar un 7.5, creo que me gustó, todo bien y creo que un 7.5 está bien. Ansu Fati, me gustó muchísimo su partido, entró y se vio diferencia a comparación de lo que estaban haciendo Dembélé y Rafinha, se vio que Ansu estaba tratando de generar peligro, se vio que estaba teniendo muchas más oportunidades, se vio que estaba, que tenía hambre por tener, por hacer cosas diferentes, se vio esa sensación de este niño es diferente, entonces yo por eso ahí Ansu, me quedo con Ansu, si me dijeras, oye, cuál suplente te gustó más, yo me quedo con Ansu y le doy un 8. Luego fue quien más entró, luego entró a Uva, que realmente entró 10 minutos, entró de carrilero, eso no me acabó de encantar de Xavi, a mí no me encanta cuando que vas perdiendo y tratas de cambiar todo el esquema, no hombre, cambia jugador por jugador y unos jugadores te van a ofrecer una cosa y otros jugadores te van a ofrecer otra, entonces no me acabó encantando que Xavi cambie todo el sistema, cambie todo el esquema, creo que hubiera servido más poner a Valde y sacar a Jordi, más que meter a Uva y sacar a Jordi, entonces creo que le voy a dar, ni puedo calificar a Uva por el poco tiempo que estuvo y aparte fue en una posición que no tenía ni idea cómo jugar, como es la de carrilero, no sabía si atacar, defender, estaba un poco perdido el bueno de Uva porque es una posición que seguramente y obviamente nunca le ha entrenado y nunca ha estado en esa posición. ¿Y quién me falta? Y Kessier, la verdad es que el partido de Kessier me desesperó muchísimo, creo que Kessier le vi en pretemporada, le vi un jugador bastante interesante, en pretemporada me gustó mucho lo que hizo, pero ayer me desesperó muchísimo Kessier, no sé si estaba nervioso, no sé qué le pasaba, pero no hizo un buen pase, no hizo una buena corrida, ni siquiera físicamente te ganó nada, entonces Kessier fue de los jugadores, fue para mí el peor jugador del partido, perdió muchísimos balones, no me gustó para nada, obviamente hay que darle oportunidad, hay que darle calma, apenas ese era su primer partido de liga, tiene que tener un proceso de adaptación, esto no es de la noche a la mañana, pero el partido de ayer de que sí, a mí por lo menos personalmente me estresó y me realmente me preocupó muchísimo, entonces yo a Kessier le voy a dar un 4, de plano no me gustó para nada su partido, y por último Xavi Hernández, a Xavi que normalmente siempre le pongo buenas calificaciones, pero creo que en el partido de ayer se equivocó en varias cosas, por ejemplo, la cual es el número 1, de Ronald Araujo, no me gustó que lo pusiera ayer Ronald, creo que los cambios tardó bastante en hacerlos, será para que hoy, sabes que, les voy a dar 5 minutos más a Dembélé y Rafinha, si no me responden para afuera, y luego dejar de inventar, oye, si Dembélé y Rafinha no te estaban generando nada, bueno, entonces saca los dos y mete a Ansu y a Uva, y a lo mejor si quieres también sacar a Jordi, saca a Jordi y mete a, y mete a Valde, yo los cambios que hubiera hecho es Valde, bueno, obviamente hubiera sacado a Christensen y meterse yo y Roberto, eso estamos todos de acuerdo, luego, por la banda izquierda, obviamente tiene que sacar a Jordi Alba y meter a Valde, luego, meter a Ansu y a Uva por Rafinha y Dembélé, y ahí ya tenemos 4 o 5, ah, y bueno, y el cambio de Frankie también me pareció bastante bueno, entonces creo que eran los cambios que tenía que haber hecho Xavi, no sé si a Pedri, también ha habido muchas noticias que a Pedri lo acabó sacando porque empezó a sentir lesiones y fatiga muscular y que por precaución mejor lo sacó, pero, pero no sé, no me acabó de encantar el trabajo y los cambios de Xavi Hernández, creo que por eso, bueno, y también el hecho que haya dejado a Serginho de esta afuera, no sé si es porque para que se vaya y que el Barça puede ingresar dinero y poder pagar a Bernardo Silva o no sé qué pasó, pero Serginho, vemos que Xavi no cuenta con Serginho, veremos si acabamos buscando una salida para Serginho y a lo mejor sale en Serginho y a Uva y a Uva y ya te alcanza para traer a Bernardo Silva sin tener que vender a Franky De Jong, pero bueno, veremos qué acaba pasando, todavía quedan bastantes días de mercado, todavía quedan bastantes semanas de mercado, todavía cualquier cosa que puede pasar, a ver, y veremos qué acaba pasando, tema Bernardo Silva, tema Marcos Alonso y veremos si podemos fichar a un lateral derecho más o si nos vamos a jugar todo con Serginho de este, Serginho Roberto y Ronald Araujo, veremos, tendremos que ver, pero por ahora, pues esto fue todo, muchísimas gracias, ya como les digo, tranquilidad, primer partido de liga, no fue el mejor, hay muchísimas cosas que mejorar, pero tenemos, tenemos plantel y el Barça tiene la obligación de ganar esta liga y estoy 100% confiado y estoy 100% seguro que el Barça lo va a hacer, muchísimas gracias gente, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias. 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 Gracias.